Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos a este tercer encuentro virtual conversatorio que justamente está organizado por el Departamento de Filosofía de la Facultad de Artes y Ciencias de nuestra Universidad Católica Estalta. Ciertamente es un evento del cual, bueno, venimos realizando dentro de un ciclo, de un ciclo de reflexión del cual hemos titulado Filosofía y Educación y debates y desafíos en contexto de pandemia. Por lo tanto hemos venido reflexionando en encuentros anteriores sobre dos ejes y pilares fundamentales de reflexión. Uno fue ciertamente la educación, otro eje la praxis filosófica, y hoy nos convoca un último eje que es la reflexión antropológica. Y bueno, ciertamente desde el quehacer filosófico es necesario pensarnos como humanidad, es decir, promover un pensamiento filosófico situado en el contexto al cual pertenecemos, promoviendo una reflexión antropológica que realmente gira en torno a las experiencias de vulnerabilidad que vivimos actualmente en este contexto a escala mundial y local de pandemia por el COVID-19. Y para ello hemos convocado a quien es nuestro docente en la carrera de filosofía y de la universidad, el doctor Julio Raúl Méndez, quien es doctor en filosofía, y como lo dije, docente en nuestra universidad y en la facultad de artes y ciencias, específicamente en la carrera de filosofía, y a cargo de la cátedra antropología filosófica. Entonces, quien más que él, alguien que está especializado en la reflexión antropológica para convocarlo para este evento. Antes de darle la palabra, padre, quisiera a todos los participantes comentarles que en un lapso de 30 minutos vamos a escuchar la disertación sobre la reflexión del doctor Raúl y posterior a ese tiempo le va a poder realizar un intercambio sobre el escuchado con el disertante. Pero para ello vamos a habilitar únicamente el chat, el chat sobre el cual ustedes podrán ir, a medida que se va haciendo la disertación, poder ir escribiendo las preguntas que quisieran realizarle, a quien nos está acompañando. Únicamente ese es el medio que vamos a habilitar, porque tenemos un tiempo establecido, pero vamos a finalizar en la hora establecida. Así que, en ese aspecto, el profesor Jesús Núñez va a estar a cargo de ver y recoger las preguntas. Bueno, muy bien. Bueno, damos por comienzo entonces. Le doy la palabra al doctor Raúl Méndez y, bueno, lo escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Carlos Solano, nuestro director, por la iniciativa y por haberme invitado. Bueno, esta actividad tiene como nombre webinar. Para muchos es algo nuevo. Estamos aprendiendo mucho en estos últimos tiempos. El webinar significa que es un seminario hecho en la web. El seminario es un semillero, ¿no? Un sembradío, como para pensar juntos. Entonces, lo que vamos a hacer en el tiempo de que disponemos es ofrecerles, proponerles, lo que he podido ir pensando en este tiempo que llevamos de la pandemia, como para suscitar también un pensamiento compartido. Yo quisiera comenzar partiendo de la misma palabra, de la pandemia. Es una palabra griega. Quiere decir que es algo que abarca a toda la población. Se la ha apropiado la medicina para indicar que hay una enfermedad que penetra, se generaliza en toda la población. Pero hay una cosa interesante, que los griegos, ya que nos prestan esta palabra, tienen dos adjetivos para hablar de todo. Este, el que está usado acá en pandemia, el adjetivo pan, que quiere decir todo, pero todo entendido más bien cuantitativamente, como cuando decimos todos los ciudadanos, todos los hombres, todos los enfermos, bueno, toda la población, pandemia. Pero tienen otro adjetivo que nos va a ser muy útil esta tarde. Tienen el adjetivo holos, que significa todo, pero como la integridad, es decir, todo entero una cosa. Bueno, yo quisiera aprovecharme de los griegos, pedirles prestado para señalar que esta pandemia no solo se extiende por toda la población, sino que nos ha afectado de una manera total, holo, de ahí viene holística. Y podríamos decir que nos ha planteado entonces un problema al que no le hemos encontrado la solución. Y eso los griegos llamaban una aporía. Diríamos que estamos, que esta pandemia nos ha planteado una dificultad total que abarca todos los aspectos y no le encontramos la solución. Es una aporía holística la que nos ha planteado. Y acá nos encontramos sacudidos, desestabilizados, afectados de incertidumbre, en crisis. Ortega y Gasset decía, tomando la palabra crisis, que quiere decir puesta en juicio, revisión, Ortega y Gasset decía que vivimos una crisis cuando se nos caen o perdemos las referencias estables que teníamos. Y entonces no sabemos qué hacer, no sabemos de dónde aferrarnos. Y la verdad es que estamos, el mundo está en una gran crisis, porque estamos amenazados por algo que no vemos, que no sabemos dónde está, no lo conocemos tampoco. Y nos trae patologías muy importantes e incluso nos amenaza con la muerte. Y de hecho, cada día se cobra un importante número de muertos. Fijémonos que, por ejemplo, en el mundo solamente los enfermos registrados, comprobados, con pruebas que han dado positivo, ya casi están llegando al número que equivale a la totalidad de la población argentina. Y eso dicen, hay que multiplicarlo por varios más. Bueno, este algo invisible que no conocemos, que nos amenaza con patologías importantes e incluso con la muerte, cada día cobra su cuota de muerte, nos desafía a cómo reaccionar. Por de pronto, por las disposiciones generales y como primera reacción, estamos restringidos. Es otra fuerte experiencia que tenemos. Y acá voy a volver a pedirle prestado a los griegos una palabra. Así como tienen la palabra holon, que significa todo entero. Tienen otra palabra que se escribe casi igual, tiene una pequeña variante. La palabra holos, que significa lo destructor, lo ruinoso. Este virus nos ha instalado en el mundo una situación así, de ruina, de destrucción. Y nos obliga a una experiencia compartida de una menor proximidad física, de una mayor proximidad o mayor recurso a lo virtual. Pero claro, con la ausencia del abrazo, con la ausencia de poder mirarnos directamente a los ojos, percibir nuestras corporeidades, comunicarnos con todos los sentidos que somos. Digamos, estamos viviendo, y este ejercicio que estamos haciendo en el webinar, el potenciamiento de las capacidades en el ámbito de lo virtual, en la tecnología, pero al mismo tiempo el límite de que nuestra corporalidad no puede entrar. Al mismo tiempo que estamos viviendo este potenciamiento, estamos viviendo el riesgo de la hiperconectividad virtual. También estamos viviendo una convivencia inhabitual en muchos hogares, porque al no salir a trabajar, al no salir a estudiar, al no salir a las distintas otras tareas fuera del hogar, en muchos hogares hay una convivencia confinado en viviendas estrechas, compartiendo tiempos que normalmente no se compartían. Pero hay otro fenómeno, y es que al no salir, en muchos casos al no tener tareas fuera del hogar, en muchos casos sí hay tiempo, hay alguna disponibilidad de tiempo para otras ocupaciones, para los vínculos intrafamiliares, a veces son conflictivos, para comunicarse, aunque sea por la tecnología, con amigos, para emprender tareas. Este tiempo de pandemia que lo vivimos con todas estas características y así amenazante, limitante, sin embargo puede ser también un kairós. Los griegos llamaban kairós a esa parcela de tiempo, a esa oportunidad que está cargada de posibilidades, pero que es un momento oportuno para abrirse a nuevas posibilidades. Diríamos entonces que en la crisis, en esta caída de las certezas, caída de las seguridades, en las incertidumbres, en los riesgos, hay al mismo tiempo un kairós, una puesta en tela de juicio en la crisis, pero al mismo tiempo una posibilidad de barajar y dar de nuevo en la vida. Al principio de la pandemia, en los meses de marzo y abril, cuando la vivimos así con signos dramáticos, tuvimos una experiencia que ahora se ha diluido un poco, pero que es bueno recuperarla. Y es que hubo un despeje de temas y de preocupaciones para darle la centralidad a los temas principales. Es decir, se fue despejando el debate social, las preocupaciones de temas más bien secundarios y fuimos tocados por lo central. Yo quisiera que esta tarde recuperemos la mirada sobre lo central. Lo central. ¿Por qué? Porque desde lo antropológico que es a donde toca el virus, están implicados todos los campos de la realidad. Pero están implicados con una nota, la de la ambivalencia. Me parece a mí que es importante que en esta reflexión tomemos en cuenta que podemos pensar y que podemos decidir en un cierto campo. Es decir, que no todo es simple ni unidireccional, que todo está cargado de ambivalencia. Yo voy a tratar entonces de ir ofreciendo algunas reflexiones sobre distintos campos y tratando de abrir a la ambivalencia como para que veamos que tenemos entre más. Lo primero que me parece necesitamos recoger es que esta cuestión ingresa por nuestra biología. si del virus entra por nuestra biología y la biología nuestra es la base imprescindible de todo lo humano. No hay humanidad sin biología. Todos los debates sobre la libertad, sobre la economía, sobre la política, sobre la religión que aparecen tienen su entrada por ese lado. Ahora, este aspecto de nuestra realidad biológica que es un campo objetivo, es así, es el campo donde sin embargo encontramos los cultores del saber científico que se mueven en este campo de la objetividad, sin embargo, están tremendamente cuestionados, están tremendamente cuestionados, al punto tal que se ha instalado dentro de la crisis general de la pandemia una crisis epistemológica, una crisis respecto a los saberes, a los saberes de quienes trabajan en este mundo que toca y que se hace cargo de la cuestión de la pandemia. Por un lado están los virólogos, los que estudian el origen de la naturaleza del virus. Bueno, tenemos noticias de los debates, de qué se dice, de que ya parece que se demuestra algo, pero al poco tiempo sale otra investigación que demuestra lo contrario. están los infectólogos que estudian las afecciones que provoca este virus y procuran encontrar la solución. Ahora, también muestran sus incertezas y muestran sus ensayos, sus errores y un poco la tiniebla aunque se mueven corriendo detrás de signos cambiantes. Y están los epidemiólogos, los que se ocupan de la propagación de la enfermedad, recurren a modelos matemáticos para tratar de ver por dónde va a ir, pero también les pasa que están corriendo detrás de fenómenos cambiantes. O sea, hay una crisis epistemológica porque ni siquiera dentro de cada una de estas especialidades, ni en la interrelación de las especialidades, hay consenso. Y el organismo máximo mundial, la Organización Mundial de la Salud, está golpeada y desprestigiada. Ha trascendido al gran público que el desarrollo del conocimiento científico no es tan tranquilo ni pacífico ni de fáciles resultados, cómo se puede pensar desde afuera, es decir, esto ha puesto en la escena común cómo hay una gran marejada dentro de todos los debates. Pero también esto ha puesto de relieve que en la medida en que los que toman las decisiones sociales han buscado orientarse por los científicos, van corriendo también con las sinuosidades que tienen estos asesores. Y en muchos casos quienes toman las decisiones sociales se ven tentados a influir sobre aquellos que están llamados a ser los peritos. Es decir, que tenemos acá un juego que se ha destapado. El juego de cómo por un lado los peritos viven sus crisis, son llamados de asesores, pero aquellos a quienes tienen que asesorar a su vez quieren influir sobre los peritos, lo que no muestra otra cara de la ciencia. El problema epistemológico se muestra no solo como el problema de la construcción del conocimiento y de la ciencia, sino también como un problema político y económico y la conexión que tiene la ciencia con la política y la economía. Si esta crisis epistemológica y la implicación política y económica han planteado también urgentes cuestiones bioéticas y biopolíticas, porque en lo singular y en lo macrosocial se está decidiendo sobre la vida y sobre la muerte y se están tomando decisiones sobre los modos de vivir que serán los modos de morir. Pero volvamos, volvamos para nuestra reflexión al punto de entrada, a nuestra corporeidad, porque nuestra corporeidad no solo es la puerta de entrada de todas las cuestiones, sino también es el hilo conductor de las cuestiones, porque nosotros, como diría Descartes, somos resectensa, pero le vamos a completar a Descartes, no solo somos una resectensa, algo que se extiende en la linealidad del espacio, sino que somos tridimensionales, es decir, somos un cuerpo instalado que tiene su espacio en tres dimensiones, pero no somos solamente corporeidad, somos también subjetividad, una subjetividad que vive, anima y vive de esta corporeidad, y esta corporeidad, claro, no es inerte como la materia de las piedras, es más pariente de los vegetales y de los animales, pero también se distingue, la corporeidad humana es totalmente humana, no somos una subjetividad en un cuerpo animal, la corporeidad humana es una corporeidad viviente, sensibilizada e intencionada, es decir, con capacidad de abrirse y de incluir lo otro dentro de sí. Ahora, esta corporeidad nuestra nos marca a nuestra subjetividad al mismo tiempo una irremediable soledad. De la piel para adentro cada uno está totalmente solo, para siempre. Y en estas circunstancias creo que lo podemos vivir más fuerte, porque hay momentos, hay situaciones, hay riesgos, hay decisiones en las que se me va mi vida y esa es solamente mía. Y si me afecta el que se enferma es uno y el que se muere uno. O sea, de la piel para adentro hay una total soledad. Pero al mismo tiempo, desde la piel se abre hacia afuera también una imprescindible apertura, una conexión compartida, una conexión compartida hacia afuera. Bueno, en estas situaciones de la corporalidad y la subjetividad experimentamos fuertemente lo efímero, lo efímero del hombre, la fragilidad. Al mismo tiempo que llevamos adelante proyectos de vida y que manejamos si resolvemos cosas, experimentamos que en un momento podemos desaparecer. Esta cuestión de que el virus no solo nos trae la amenaza de patologías importantes, sino de la misma muerte, y nos lleva a una reflexión ante la muerte. Fijemos en una cosa que, a diferencia de las experiencias humanas sobre las cuales podemos reflexionar. Fíjense que dije sobre las cuales, porque las tenemos y mientras las vivimos, sobre ellas podemos pensar. La muerte no la podemos pensar mientras ocurre. No hay manera de hacer luego una reflexión. pero sí podemos pensar ante la muerte, ante la inmediatez. Podemos pensar ante la muerte del otro, pero también podemos pensar ante la inmediatez de la propia muerte. Los latinos distinguían en nuestra fragilidad dos aspectos. Que todos somos mortales, que todos podemos morir, que vivimos, o sea, no hay mayor riesgo de muerte que mientras uno está vivo. Pero también decían los latinos somos moritui, así que no solo estamos siempre al filo, al borde de la muerte, pudiendo morir, sino que además mientras más vamos para adelante, vamos hacia la muerte, vamos a morir. Pero claro, una cuestión es que sepamos que somos mortales, que sepamos que somos mortales, que siempre estamos en riesgo de morir, que sepamos que algún día vamos a morir, pero bueno, siempre lo estiramos. La cuestión con el virus es que nos toca la puerta de la piel, nos toca la puerta de la piel de nuestra condición de mortales y de moriturio, para avisernos, bueno, acá estás, esto sos, pero también ante la muerte aparece nuestra ansia de absoluto, nuestra ansia de trascendencia, eternidad, sentido de eternidad, que inspira las empresas humanas, que inspira y origina las civilizaciones, en esta fragilidad, en esta vulnerabilidad, ante la inmediatez de la muerte, nuestra ansia de absoluto, de eternidad, nos invita a reconocer nuestra finitud, que no somos el absoluto, pero que tenemos algo, algo del absoluto, que tenemos un vínculo con el absoluto, que hay como que las raíces nuestras, así que el hombre es como un árbol que tiene las raíces hacia arriba, al mismo tiempo que pertenecemos al universo, que pertenecemos a la tierra, tenemos también raíces a la trascendencia, al absoluto, y en este descubrimiento es que aparece entonces el sentido, la cuestión del sentido, del valor y de la responsabilidad de nuestra existencia, de una existencia que la tenemos en nuestras manos por nuestra libertad. Ahora bien, este sentido de la existencia, claro, no es solo individual, es compartido, y la pandemia, en cuanto nos afecta a todos, también ha puesto de relieve que todos somos de la misma carne, que todos somos de la misma gran familia humana, y que todos estamos bajo la misma tormenta, bajo la misma tormenta, en la gran nave de la humanidad, pero en distintos lugares de la nave, porque hay diferencias dentro de la sociedad, y no todos experimentan y corren el riesgo en esta tormenta de la misma manera, la gran nave de la humanidad tiene muchos lugares muy desiguales. Esta dimensión social de la pandemia ha puesto de relieve en esta apertura compartida por un lado la valoración de los vínculos cotidianos de la familia, también la solidaridad, ha puesto de relieve la ética, la asistencia al débil, al enfermo, al pobre, y nos ha hecho advertir que la ética no entra, esta ética del pobre, del servicio, del frágil, no entra en un criterio darwiniano, porque la especie podría liberarse, liberarse de los pobres, liberarse de los frágiles y de los enfermos, sin embargo, la ética recoge al pobre, al frágil y al enfermo, y eso caracteriza a la humanidad, por eso hay lugar para el heroísmo, para exponer la vida en el servicio de los demás, pero al mismo tiempo con la avivalencia de la temeridad, de la temeridad que significa ignorar el riesgo. También la pandemia nos ha permitido revalorar la política, la necesidad de la política y la necesidad del Estado, sabiendo que el mercado solo no va a resolver las cosas, pero también en su ambivalencia le ha abierto la pantalla algunas tentaciones de ingeniería sociales, de modelos de supercontrol, de modelos de una superación de la condición humana para llevarnos a la condición de hologramas o de excluirnos del universo para aprovechar y así querer salvar el universo, querer salvar la ecología suprimiendo al ser humano como si fuera el enemigo. Pero también la pandemia yo creo que ha puesto de relieve otra cuestión, el realismo, la importancia de la nación, de la nación como el ámbito donde se puede entender y encarar el problema con un realismo particularizado. Y señalo esto en el marco de una crisis que ya venía del globalismo. Esta idea de un globalismo llano, de un globalismo lineal, donde todos estamos indiferenciados, ya venía en crisis y ahora se ha puesto más en evidencia que la internacionalización, la globalidad, tiene otra posible versión que responda mejor y que es la de una globalidad poliédrica, la de una globalidad que tome en cuenta la distinta figura de las naciones, la distinta figura de las culturas, de los pueblos. Y vamos a dar un paso más, tratando de llegar más en tiempo. Y es que nuestra pertenencia de relaciones nos pone también en el seno del universo. No somos una visita en el contexto del universo, somos parte del universo. Muchos científicos señalan señalan en el origen y en el desarrollo de la pandemia que tiene un papel el problema ecológico. También es importante advertir cómo en la disminución de la actividad han aparecido animales caminando y han aparecido en muchos lugares ejemplares de especies que se creían desaparecidas. Acá también aparece la ambivalencia. Hay quienes niegan el problema ecológico, muchas veces por intereses económicos y políticos. Y hay quienes del otro lado buscan la solución al problema ecológico en la supresión del hombre, sin entender que el hombre, que nosotros somos también una especie y qué especie dentro del universo. La pandemia con los problemas ecológicos ponen de manifiesto nuestra pertenencia común al ser. Leve pertenencia, riesgosa pertenencia, pero pertenencia al único ser, junto con toda la naturaleza. Y vamos a dar acá en el campo del ser el gran paso. Porque decíamos que la acción del virus se nos muestra ruinosa, se nos muestra como un mal. Y esto nos vuelve a traer el problema metafísico de la teodisea. Si Dios es quien nos da el ser, ¿qué papel juega Dios en esta ruina que nos quiere quitar el ser? Este olos, esta ruina que nos quiere quitar el ser. Es una pregunta que hace Dios en esto es una pregunta que desafía desde el fondo de los tiempos a la filosofía y la filosofía no tiene mayor respuesta. Acá la filosofía toca su techo y abre una claraboya a otro campo. Filosóficamente es difícil decir que Dios quiere el mal. Podemos decir que Dios no quiere ni produce el mal. Pero ¿y entonces? Pero si nos da el bien, nos da el ser, ¿qué hace cuando nos pueden quitar el ser? Decía yo que la filosofía toca su techo y abre una claraboya al creyente. La Biblia tiene su mensaje. Dice que el mal no lo ha puesto Dios, sino que eso proviene que el mal entró en el mundo y la muerte entró en el mundo por el pecado. Ahora bien, en lo que nosotros podemos manejar, si sabemos que hay leyes físicas, biológicas, objetivas, y que si se pone una causa, se siguen efectos. Sea que haya habido mano humana, sea que no haya habido mano humana, son procesos físicos, biológicos, los que han originado y según los cuales se comporta este virus. Y este problema está confiado al esfuerzo humano, el remedio está confiado al esfuerzo humano, a la ciencia, a la justicia en la organización social, a la caridad que llegue a donde nos llegue la justicia. No es el tiempo de un juicio a Dios, es un tiempo de un juicio a nosotros, de un juicio de un discernimiento en nuestros desafíos y en nuestras oportunidades, para reubicar nuestra vida. Yo decía que está todo afectado, entonces es oportunidad para barajar y dar de nuevo. Estamos en una situación límite y las situaciones límites son las que desafían a pensar. Que asumir la responsabilidad de preguntarse y de ensayar respuestas, sin pretender tener todo bien atado, pero sí ir buscando respuestas de manera que no nos instalemos en la crisis, porque aún cuando amaine, cuando baje la amenaza vírica, nos vamos a encontrar sobre todos nosotros, los argentinos, con una situación ruinosa, con una situación devastada, y nos podemos instalarnos en la decadencia, tenemos que buscar una reconstrucción. Yo para cerrar quisiera solamente decir una última palabrita antes de abrir. A mí me despierta mucha preocupación esta idea de la nueva normalidad, me parece muy peligroso el concepto, porque con ese concepto se nos quiere instalar que tenemos que adoptar para siempre las limitaciones, las restricciones que estamos viviendo. Recuperaremos la normalidad, la única, la auténtica, cuando podamos vivir en todas las dimensiones humanas, y cuando con el trabajo de la ciencia, con las decisiones que sean bien tomadas en el campo, en el campo de la política, pero también en el campo de la educación, y en el campo de los trabajos, en el campo de la familia, y en el campo de la propia vida, si reordenamos, podemos abordar un nuevo tiempo. Yo no estoy de acuerdo con esto cuando se dice, bueno, ya nada va a ser igual, y de acá vamos a salir mejor. Miren, no necesariamente vamos a salir mejor. Podemos salir mejor o peor, solo no se van a hacer las cosas, vamos a quedar muy mal. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ello? Eso es lo que hay que pensar y aportar. Porque si bien es cierto que somos hijos de nuestro tiempo, también es más cierto que estamos llamados a ser padres de nuestro tiempo y de tiempos nuevos para las nuevas generaciones. Bueno, muchísimas gracias y podemos conversar a través del chat, creo que van a haber las posibilidades de preguntas o de interés. Muy bien, muchas gracias padre Raúl, gracias por sus reflexiones y bueno, ciertamente son un punto de partida para seguir pensando. Bueno, ahora damos espacio, vuelvo a solicitarle a aquellas personas que quieran realizar alguna pregunta, lo pueden hacer por el chat, ya hay algunas, hay el profe Jesús Núñez, bueno, va a leerlas para que pueda usted responder. Jesús. Bueno, tenemos una primera pregunta del señor Martín Paz para el padre Méndez, que dice ¿cómo podemos hacer los sentimientos ya que los abrazos y los afectos sensibles no están permitidos? ¿Cómo podemos hacer Hola, hola, se entrecorta. Vuelvo a leerlo. Martín Paz pregunta, por ejemplo, ¿cómo podemos asumir la pandemia sin perder el eje antropólico? Los abrazos y los afectos sensibles no están permitidos. ¿Cómo podemos expresar lo que sentimos? Bueno, precisamente ese es un gran límite, ese es un gran límite, o sin lugar a duda que podemos verbalizarlos y podemos decirlos. Es algo, es mejor que nada, pero obviamente que nuestra realidad humana está limitada, está constreñida en estas circunstancias. En este mismo momento, bueno, gracias a la maravilla de la tecnología, podemos comunicarnos, pero claro, que humanamente, al mismo tiempo que nos ampliamos en la potencia que nos da la tecnología, al mismo tiempo tiene un gran límite, acá no va, no está nuestra corporeidad, entonces, no es lo mismo, y hay, claro, hay dimensiones del encuentro humano que no se pueden realizar sin la inmediatez de la vivencia de la mutua corporeidad, entonces, será cuando recuperemos la normalidad, por eso yo digo cuidado con esas expresiones, a mí me parecen antropológicamente riesgosas, de una nueva normalidad que sea la de convertirnos en un holograma, vean la película de Black Mirror, bueno, esa es una tentación que da vuelta en muchos, como que ese fuera el destino a buscar, y en realidad, claro, ciertamente que no es, digamos, en la tecnología puede entrar algo nuestro, pero no entramos todo entero nosotros. Bien, muchas gracias, a ver, pasemos a otra pregunta, otra intervención. Bueno, acá hay una intervención, es un poco extensa, de Ignacio Colombo, dice, muy buena charla, la charla felicitaciones, profunda iluminadora. Es cierto que es un momento en donde podemos ver la falencia de las ciencias y el rol que juega lo político en ella, pero a su vez, paradójalmente, estamos sentando todas nuestras esperanzas en ella. Volveremos a la normalidad cuando la vacuna. Este círculo nos aleja de una verdadera experiencia de la humanidad, de lo espiritual, buscando la salvación en la ciencia. Creo que la pandemia, en vez de encontrarnos, profundizó la tecnificación del mundo de la vida. La vida política, en su máxima expresión, la política resolviendo quién vive y quién muere. si salimos todos y mueren los débiles, si compramos más respiradores o no, y a quién le ponemos los respiradores. En síntesis, si bien coincido con las reflexiones de Raúl, en el plano de lo que debería ser el taxis, se aceleró lo contrario. La prevalencia absoluta de la ciencia, la política, la dignificación, utilizaremos la moral y el capitalismo. Fin de la intervención de Ignacio. Perdón, eso no es Dios, Bart. Ignacio, me parece que no hacía falta el pero que escuché por ahí porque en realidad coincidimos. pero sí lo que quiero señalar es que lo que está ocurriendo son decisiones humanas, son decisiones humanas, es decir, no hay nada ineluctable. Me parece que es fundamental recuperar la certeza de que no están los destinos trazados de una manera ineluctable que tanto los caminos de la política como de la economía como de cómo se orienta en la ciencia todo está en manos de decisiones humanas. De allí la importancia entonces de reflexionar y de ayudar a reflexionar. que pongamos una expectativa en la ciencia no significa cerrarnos obviamente a lo espiritual, al contrario, es recuperar la grandeza del pensamiento, la grandeza de algo que tiene el hombre y que nos hace emerger en el universo como el que puede entender y puede introducir dentro de los acontecimientos un rumbo que sea beneficioso. Ahora, esto nos lleva entonces decíamos cuando tocamos la cuestión ecológica, bueno, a revisar qué hacemos con nuestra ciencia y qué hacemos con nuestra tecnología, así como es importante cuestionarlo en el campo de la política, pero bueno, ahí está la grandeza y los límites y las miserias humanas. Bien, continuamos. Una más. Bueno, esto pregunta Manuelita, dice de lo absoluto y que como hombres tenemos algo de lo absoluto y raíces para la trascendencia, el tener algo de lo absoluto que sería Dios, ¿cómo se diferencia del panteísmo? Precisamente cuando decimos algo, algo del absoluto y decíamos no somos la fragilidad que nos pone en evidencia la fragilidad, la levedad de nuestra radicación en el ser nos muestra que no somos el absoluto, pero que sí tenemos algo, tenemos un parentesco con el absoluto y por eso nuestro deseo de eternidad, por eso nuestra posibilidad incluso de descubrirlo, de descubrirlo al absoluto, dentro de la multiplicidad del universo, al menos del que conocemos, el que tiene la posibilidad de descubrirlo al absoluto y dirigirse a él es el hombre, es el hombre, por eso yo decía hace rato como hay momentos en donde la filosofía llega a un techo y necesita ahí abrir una claraboya porque toca al absoluto pero no logra conectarse y entonces tiene que abrirse a la conexión que le baje del absoluto, pero no somos el absoluto. Muy bien, continuamos, a ver, unita más. Bien, Matías Constanzo pregunta lo siguiente, ¿cuándo y cómo debemos actuar contra este mandato de instalar una nueva normalidad la cual nos suprime muchos aspectos constitutivos de lo humano? Gracias, Matías, yo creo que lo primero es rechazar la expresión, y comentar para ayudar a no caer en la trampa. Y lo segundo es vivir este tiempo en este examen de la realidad y reordenamiento de la vida cultivando aquello que la situación nos restringe, digamos, llevándola al borde, llevándola al borde para que no se ponga raquítica, ¿cierto? ejercitarla, de tal manera cultivarla a nuestras relaciones, a nuestra afectividad, a nuestras conexiones, de tal manera que el daño sea el menor posible y en cuanto se vayan corriendo las barreras vayan encontrando su expresión y su vida más completa. perfecto. Perfecto. Bien, ¿hay alguna otra pregunta, profesor? Sí, hay una más podríamos decir, este de Mariano Calvo dice miserias, faltas y carencias de la sociedad global, en donde la solidaridad por el otro y la conciencia de la salvación en conjunto parece prácticamente inexistente. ¿Cómo ve esto usted, padre? ¿Siente que la humanidad está caminando sin un faro y sin una conciencia clara para lograr florecer? ¿Una metanoía es posible aún? Gracias, Mariano. Bueno, me parece que efectivamente esta situación ha puesto en evidencia muchos fracasos de los organismos internacionales y de las relaciones internacionales. Pero al mismo tiempo han puesto en evidencia el carácter imprescindible de las relaciones internacionales y de organismos internacionales. Pero con una revisión, porque ya venía mostrándose la crisis de un cierto globalismo, de una cierta hegemonía desde algunos centros de poder y de algunos organismos internacionales que no reflejan a las naciones que son miembros. Por eso yo decía esta es una oportunidad para reivindicar la necesidad de un buen funcionamiento, es decir, la necesidad de los organismos internacionales, pero de un buen funcionamiento en una globalidad poliédrica, es decir, donde la particularidad de las culturas, de las naciones, con su particularidad y con los intereses y la voluntad de las naciones, tengan su lugar. Es decir, que los organismos internacionales sean de servicio, sean subsidiarios, pero que no sean un hegemonismo que le quite a la inmediatez particular de las naciones, la posibilidad de atender y resolver de la mejor manera sus propios problemas. Bueno, muy bien, continuamos, creo que hay un par más de preguntas. Este es de Gabriel Torres, dice, ¿cómo dar esperanza a los demás, especialmente a los jóvenes que esto va a pasar? ¿Que volveremos a la normalidad humana? ¿Que este Titanic donde está la humanidad no se va a hundir? Y bueno, y cierra con la pregunta, ¿saldremos? Bueno, me parece, Gabriel, que no tiene lugar un optimismo ingenuo, un optimismo forzado que desconozca los riesgos en que estamos. pero al mismo tiempo yo decía, no solo somos hijos, somos padres de nuestro tiempo y del tiempo futuro. De tal manera que lo que va a sostener la esperanza será nuestro compromiso, nuestra acción positiva por ir resolviendo los problemas. Están trabajando los científicos, pero hay que trabajar en cada ámbito de la vida personal y micro familiar, micro social y en el plano político. Vamos a despertarnos de una gran pesadilla en un gran desastre. Entonces hay que poner el hombro para construirlo. Eso va a sostener la esperanza en lo que humanamente se puede hacer, pero también acá se abre la escotilla para tener otro tipo de esperanza sabiendo que Dios no nos abandona nunca. Bien. Profesor, ¿otra más? Bien. Dice, bueno, esta apreciación y preguntas de Mercedes Miralpeix. me pregunto si no es que la pandemia acentúa aún más la crisis del humanismo y la necesidad de repensar contemporáneos sobre vidas precarias y vidas superfluas. Se perdió un poco. ¿Podría repetir Jesús? A ver, padre, si quieres se lo leo. Se lo leo. Bien, dice la profe Mercedes, dicen, bueno, muy buena la exposición, Raúl, me pregunto si no es que la pandemia acentúa aún más la crisis del humanismo y la necesidad de repensar en un nuevo concepto de hombre que le haga frente a los debates contemporáneos sobre las vidas precarias o vidas superfluas. Sí, yo creo que lo que pone en jaque y en revisión es el modo como estamos viviendo. Yo decía que hay una ambivalencia porque aparecen también algunas voces anti-humanistas. Aparecen voces que hablan de que bueno, que ha terminado el antropoceno que sería esta época o esta etapa de la historia en la que el hombre ha tratado de manejar el universo y habría que darle lugar al tecnoceno. Me parece que no tiene sentido, no se sustenta reivindicar como modelo de época una exacerbación del sujeto que por sus intereses destruye a los otros, y destruye la ecología. Pero me parece que menos sentido tiene todavía plantear un transhumanismo que pretenda superarlo al hombre conectándolo o poniéndolo adentro de la tecnología. Digamos como que la estructura tecnológica procesara y dominara y transformara al ser humano. Me parece que hay que repensar las relaciones ubicar bien la tecnología en su lugar y ubicar también nuestro lugar en el universo en coparticipación con el universo. Bien, muy bien, muchísimas gracias a todos los presentes por sus preguntas y de esta manera ya vamos cerrando este encuentro en este espacio virtual. Creo que está todavía presente nuestra decana de la facultad Dolores Medina. ¿Estás allí todavía? Sí, aquí estoy, ¿cómo están? Muy lindo padre, siempre es bueno reflexionar sobre estas cosas y en un momento que a todos nos está tocando tener gente cercana y el planteamiento de la muerte es un planteamiento vivo en donde es necesario recuperar estos hilos conductores de humanidad que usted comentó y que nos refrescan un poco los pensamientos. Muchísimas gracias Dolores y gracias por la oportunidad. Bien, muchísimas gracias a todos a los que están en presente, gracias a usted padre por esta disposición y por compartir su sabiduría y ciertamente esto es realmente un camino de seguir reflexionando sobre un humanismo en clave de solidaridad o un humanismo ciertamente que responda a los contextos de ahora. Bueno, agradecerles a todos presentes en nombre del Departamento de Filosofía de la Facultad de Artes y Ciencias, les agradezco la presencia y también invitarlos a otros eventos similares que puedan de algún modo ir fomentando este arte del pensar de la filosofía sobre temáticas que nos afectan, que ciertamente humanamente también nos atraviesan. así que desde ya muchísimas gracias, también les comento que bueno, esto ha sido grabado y después en el canal de YouTube de la Universidad Católica lo van a tener disponible para poder verlo, escucharlo otra vez y bueno, invitarlos después a otras experiencias también de encuentro de reflexión filosófica en estos entornos virtuales. Muchísimas gracias otra vez padre y bueno, nos estaremos encontrando en otro momento. Gracias a todos y bueno, en otra oportunidad nos estaremos viendo. Muchas gracias. Gracias Carlitos, gracias padre. Hasta luego padre, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Igualmente, saludos, adiós. Gracias Carlos. Gracias a vos Dolores. Adiós. 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 Adiós.